Little Angel, en español ¿Quién quiere armar un castillo de arena? Yo Constructores de castillos de arena, alistémonos para construir Pónganse un buen sombrero y bloqueador, bloqueador Y zapatos luego, y zapatos luego, sí señor, sí señor Bueno, constructores, ahora elijan sus herramientas Hay baldes, palas y moldes de distintas formas y colores Pez morado Sangrejo naranja Juan, tú tienes un pulpo verde Con sus baldes, con sus baldes a excavar Hay que excavar Un castillo grande, un castillo grande Hay que armar, hay que armar Constructores, primero tenemos que elegir un buen lugar para armar el castillo No debería estar lejos del mar porque necesitamos agua Pero también debe estar lejos de la corriente Para que nuestro castillo esté a salvo Ese es un perfecto lugar para armar nuestro castillo de arena, Juan ¡Bien hecho! Arena y agua, arena y agua Hay que llevar, hay que llevar Y una torre alta, una torre alta Armarás, armarás ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ven niños? No mojen la arena primero Si no tendrán una montaña de arena ¿Quieren intentarlo de nuevo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Hacemos torres, hacemos torres y paredes y paredes y paredes y nos divertimos construyendo torres Con ustedes, con ustedes, con ustedes ¡Ja, ja, ja! ¡Sus torres se ven geniales! Hagamos más y terminemos nuestro gran castillo Hacemos torres, hacemos torres y paredes y paredes y nos divertimos construyendo torres Con ustedes, con ustedes Pegajosos, arenosos En la playa, en la playa Hagamos una foto, hagamos una foto Con la cámara, con la cámara ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Digan sí! ¡Sí! ¡Sí! Dijeron sí Creo que estoy hambriento luego de construir tanto ¡Ja, ja, ja! Bebé Juan, es hora del baño Trae tu tiburón, bebé, tu botecito y el patito Es hora de bañarse con jabón Con jabón, con jabón Es hora de bañarse con jabón Las burbujas, estas están Vamos a limpiar la suciedad ¡Ay, limpiar! ¡Ay, limpiar! Vamos a limpiar la suciedad Limpito vas a estar Mira cómo lavo mi cabello y cara Cabello y cara, cabello y cara Mira cómo lavo mi cabello y cara Ahora lo haces tú Bebé Juan puede lavarse solo Lavarse solo, lavarse solo Bebé Juan puede lavarse solo Tal como le mostré Ahora sacamos el jabón El jabón, el jabón Ahora sacamos el jabón Y quedamos muy limpitos Ahora en el agua puedes jugar Puedes jugar, puedes jugar Y con bebé y tiburón nadar Paseamos la bañera Chao, chao, agüita Chao, agüita Chao, agüita Así es como te seco yo Mi dulce bebé Juan Había una vez un hermoso bebé llamado Juan Que adoraba a su tiburón bebé Jack, mírame Soy una cheja italiana Y haré la mejor pasta de la ciudad Y yo seré el mejor cocinero francés Que habrás visto Mamá está cocinando también Oh, hola cariño Mami, ¿podrías darnos un poco de pasta, por favor? Claro que sí, mi amor Aquí tienes, cariño Gracias Oh, wow ¿Qué estás haciendo, chicos? Estamos jugando a ser chefs ¿Tú también quieres jugar, bebé Juan? Vamos, bebé Juan Te vamos a ayudar Ya es hora de cenar Vamos, bebé Juan Los buenos modales Te vamos a enseñar Y cantando aprenderás Los modales al cenar Este es un tenedor Un tenedor se usa al comer espagueti Y lo usamos así Si te haces una mancha No tienes que llorar La servilleta usarás Y limpio quedarás Si tu cara es sucia Tú sabes qué hacer La servilleta usarás A la hora de comer Hay que armar la sopa Cuchara usarás Comida no derramarás Si las haces usar Al usar la cuchara Intenta no sorber Usa los modales A la hora de comer No, bebé Juan No comas con la boca abierta Al masticar Educado serás Si muestras tu comida Al masticar Se ve mal Al dar un bordisco Intenta no babear Junta bien los labios Para masticar Si agarras un pedazo Muy grande para ti Corta las pequeñas partes Como lo hago aquí Usa el tenedor Al momento de cortar Ahora entra en tu boca Y lo puedes disfrutar Les he traído helado de verdad Chicos Mi brazo Está bien No te asustes No te asustes No te asustes Ya viene el doctor No te preocupes Wi-oh, 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 Wi-oh Mi ambulancia viene Al rescate Al rescate Al rescate Rápido viene A curarte Wi-oh, Wi-oh, Wi-oh Sí Wi-oh, 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 Wi-oh Mientras vamos por el camino El camino El camino Un amigo se siente Enfermito Wi-oh, Wi-oh, Wi-oh La ambulancia viene Al rescate Al rescate Al rescate Rápido viene A curarte Wi-oh, Wi-oh, Wi-oh Mira Ayudemos a Bingo Wi-oh, Wi-oh, Wi-oh Está bien No te asustes No te asustes No te asustes Ya viene el doctor No te preocupes Wi-oh, Wi-oh, Wi-oh La ambulancia viene Al rescate Al rescate Al rescate Rápido viene A curarte Wi-oh, Wi-oh, Wi-oh Wi-oh, Wi-oh Wi-oh, Wi-oh, Wi-oh ¿Te sientes mejor? Sí, mucho mejor Gracias doctora Wi-ah, Wi-oh, 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 Wi-oh ¡Wii-oh, wii-oh, wii-oh! ¡Juan, anda, trae a papá! La ambulancia viene al rescate, al rescate, al rescate. Rápido viene a curarte. ¡Wii-oh, wii-oh, wii-oh! ¡Mamá está herida! Esto ayudará, doctora. Gracias por ayudarme, doctora Sofie y conductor de ambulancia, Juan. ¡Hola, chicos! ¿Saben a qué se dedica el papá de Carlitos? ¡Es científico! Yo soy un científico, un científico, un científico. Yo soy un científico y esto hago yo. Hago mezclas con burbujas, con burbujas, con burbujas. Hago mezclas con burbujas, en tu voz las pongo yo. ¡Veamos qué hace el papá de Anita! ¡Es astronauta! Soy un astronauta, astronauta, astronauta. Soy un astronauta y esto hago yo. Zip, zip, zip en mi cohete, en mi cohete, en mi cohete. Zip, zip, zip en mi cohete por el espacio muy veloz. ¡Veamos qué hace la mamá de Jacob! ¡Es veterinaria! Soy veterinaria, veterinaria, veterinaria. Soy veterinaria y esto hago yo. Yo cuido a tus mascotas. Tus mascotas, tus mascotas. Yo cuido a tus mascotas. Las hago sentir mejor. Y ahora veamos qué hace el papá de Gwen ¡Es constructor! Yo soy un constructor, un constructor, un constructor Yo soy un constructor y esto lo hago yo Bam, bam, bum, bum, con mi martillo Bam, bam, bum, bum, bam, bum, bum Bam, bam, bum, bum, con mi martillo Y hago casas de todo tipo Veamos qué hace la mamá de Sophie ¡Es doctora! Yo soy una doctora, una doctora, una doctora Yo soy una doctora y esto hago yo Y escucho tus latidos, tus latidos, tus latidos Y escucho tus latidos, te mantengo bien sanito Veamos qué hace el papá de Mía ¡Es bombero! Yo soy un bombero, un bombero, un bombero Yo soy un bombero y esto hago yo Apago el fuego con mucha agua, mucha agua, mucha agua Apago el fuego con mucha agua, lo tengo bajo control Veamos qué hace la mamá de Billy ¡Es dentista! Soy una dentista, dentista, dentista Soy una dentista y esto hago yo Te reviso bien los dientes Abre bien, abre bien Te reviso bien los dientes Los protejo de una infección Veamos qué hace el papá de Juan ¡Es músico! Yo soy un músico, un músico, un músico Yo soy un músico y esto hago yo Toco y canto la la la, la la la, la 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 Toco y canto la la la, con mucho amor No hay problema Vamos a jugar al Dr. Juan Yo seré tu asistente Te voy a ayudar Bueno doctor, estás listo Veamos quién es tu primer paciente Al visitar al doctor, al doctor Te ayudará a sentirte mejor Revisará pies, manos y mentón Al visitar al doctor, al doctor Oh no, está herido Juan Oh Buen trabajo Juan Veamos quién es tu siguiente paciente Me duele mucho la garganta, la garganta Doctor, vea si está inflamada, inflamada Si abro bien la boca lo verá Que no puedo parar de estornudar Gracias doctor, me siento mucho mejor Buen trabajo Doc, estamos listos para tu siguiente paciente Doctor, revise mi cabeza, mi cabeza Me duele, está muy roja y quema, ay si quema Con un termómetro descubrirás Si fiebre es lo que me está haciendo mal Oh mi cabeza Muchas gracias mi pequeño doctor Me pregunto quién será tu siguiente paciente Doctor, me puede revisar la rodilla Me la golpeé después de caer de una silla Parece que también me hice una herida Doctor, me puede revisar la rodilla Oye doctor, me sanaste, gracias Veamos quién sigue Oh, debe ser Bingo Doctor, revise a ver qué pasa, a ver qué pasa Tendrá pulguitas o tal vez dolor de panza Encontraste un clavo en su pata Buen trabajo Bebé Juan, Bebé Juan Sí, bravo doctor Guau, buen trabajo Bebé Juan Sí Doctor Juan, eres el mejor Así hacemos el desayuno Desayuno, el desayuno, el desayuno Y yo así a mi papi ayudo a hacer el desayuno Así preparamos los panqueques Con los huevos y la leche Así preparamos los panqueques Mira qué bien se ven Así lo haré también Así es como ordenamos los juguetes Levantamos Junto a mi mamá lo hago a ordenar mi cuarto Así es como ordenamos aquí los juguetes Colocamos así es como ordenamos Y qué bien ha quedado Así lo haré también Así es como la ropa doblamos Ropa doblamos Ropa doblamos Así es como la ropa doblamos Y organizamos Así es como la ropa doblamos Luego estiramos y guardamos Así es como la ropa doblamos Qué bien me has ayudado Du, 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 du Así lo haré también Así es como la ropa doblamos Lavo el carro, la ropa doblamos Lavo el carro, la ropa doblamos Así también ayuda a lavarlo Con agua, jabón y un trato Du, 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 du Du, 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 du Así es como lavamos el carro Lavamos el carro, lavamos el carro Así es como lavamos el carro Bien limpio lo dejamos Du, 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 du Así lo haré también Así a bingo alimentamos Alimentamos, alimentamos Si a bingo alimentamos Agua y galletas mudamos Du, 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 du Du, du, du Así a bingo alimentamos Alimentamos, alimentamos Alimentamos así A bingo alimentamos Para que siempre esté sano Du, 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 du Juntos lo logramos Mira que divertida peluquería Juan ¿Quieres un corte de pelo? Bienvenidos vengan conmigo A mi peluquería Verás que harás muchos amigos Es muy divertida Podrás subirte a la silla Vas a estar muy arriba Tu cabello voy a cortar En mi peluquería Bebé tiburón Bebé tiburón Tu, 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 ru Bebé tiburón Tu, tu, ru Bebé tiburón Tu, tu, ru Bebé tiburón Tiburón roquero Tu, ru, ru Tu 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 tiburón roquero Un corte de pelo es algo muy especial y divertido. Mira mi peine y mis tijeras son para cortar el pelo. Con algo de agua y mucha paciencia te doy un corte nuevo. No tienes por qué temer, puedes ayudarme. El agua puedes coger mientras comienzo a peinarte. ¡Hay tantos peinados! Corto, largo, tu, 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 tu. O con rulos, tu, 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 tu. Tal vez nació, tu, 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 tu. Pasa del cabello loco, tu, 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 tu cabello loco. Tu, 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 tu cabello loco. Tu, 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 tu cabello loco. Bueno amiguito, ¿estás listo para cortarte el pelo? ¿Estás listo Bebé Juan? Tu pelo vamos a cortar. En cualquier silla te puedes sentar, tú mismo la elegirás Hay tantos estilos que puedes usar, te vas a ver genial Ahora vamos a empezar, obsérvame trabajar Cabello loco, cabello loco, cabello loco, cabello loco No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo ¿Ahora estás listo para tu corte de pelo amiguito? Como un superhéroe puedes estar, y una capa a usar Un poco de agua te voy a echar, luego te voy a peinar Muy derechito te puedes sentar, si me quieres ayudar Un corte a ti, un corte allá y listo estarás Quedó genial, tu tu ru ru tu ru Quedó genial, tu tu ru ru tu ru Quedó genial, tu tu ru ru tu ru Quedó genial A bailar, tu tu ru ru tu ru A bailar, tu tu ru ru tu ru A bailar, tu tu ru ru tu ru A bailar Qué hermoso corte de cabello, Juan No corras, Juan Por un centro comercial me gusta andar, me gusta andar Tantas cosas, no más que mirar, algo, algo, algo Oh mami, mami, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Te compro un helado para saborear mi dulce bebé Juan A un helado feliz para ti, amiguito Por un centro comercial me gusta andar, me gusta andar, tantas cosas nuevas que mirar, algo, 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 algo Oh Nico, Nico, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? No te asustes Juan No te asustes Juan Me gusta andar, me gusta andar, tantas cosas nuevas que mirar, algo, 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 algo Oh Sophie, Sophie, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Déjame ayudarte Juan Por un centro comercial me gusta andar, me gusta andar, tantas cosas nuevas que mirar, algo, 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 algo ¿Qué es esto que veo acá? ¿qué será? ¿qué será? Una escalera bebé Juan, para subir y bajar No tengas miedo de las escaleras Juan Sostén el mar Y ahora coloca un pie sobre el escalón, así Muy bien Por un centro comercial me gusta andar, me gusta andar, tantas cosas nuevas que mirar, hay, ho, hay, ho, hay, ho Oh Pati, Pati, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Mira lo que tengo para ti, bebé Juan Estoy aquí En familia nos gusta pasear, por aquí, por allá, tanto que hacer y disfrutar, hay, ho, hay, ho, hay, ho Oh niños, niños, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? En los juegos nos vas a encontrar, pasándola genial ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Y ahora qué haré! ¿Qué es ese desorden? No hay que preocuparnos si juntos trabajamos Vamos a arreglarlo, va a estar todo bien ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Desastre! 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 ¡Des! ¡Desastre! ¡Des! ¡Des! ¡Desastre! ¡Des! 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 ¡Des ¡Es un desastre, desastre, desastre! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡Y ahora qué haré! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Hay que revisarlo y solucionarlo! ¡No hay que angustiarnos! ¡Va a estar todo bien! ¡Pepi! ¡Oh! ¡Hola, bebé! ¡Oh, no! ¡Es un desastre, desastre, desastre! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡Y ahora qué haré! ¡Oh, bebé! ¡Juntos lo arreglamos! ¡Vamos, vamos! ¡Juntos lo arreglamos! ¡Va a estar todo bien! ¡Juntos lo arreglamos! 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 ¡Junt Vamos a arreglarlo, va a estar todo bien ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Y ahora qué haré! ¡Oh! ¡Eso se ve muy mal! Vamos a arreglarlo con nuestro trabajo Y en poco rato va a estar todo bien ¡Oh! ¡Hora de irnos! ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Y ahora qué haré! No hay que preocuparte Si juntos nos bajamos Vamos a arreglarlo Va a estar todo bien ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! Mi chupete ¿Dónde está mi chupete? Mi chupete, mi chupete ¿En dónde estarán? ¿Dónde me puedo encontrar? Bajo el tapiz o en algún cajón Yo estaré feliz cuando encuentres chupete ¡Ey hermanito! ¿Qué estás buscando? ¡Chupete! ¡Oh! ¡Ya veo! ¿Y acaso ya buscaste en tu habitación? ¡Sí! Ah, creo que deberíamos buscar en la cocina Busquemos el chupete ¿Dónde está el chupete? Ha desaparecido ¿A dónde ha traído? No están los cajones ¿Por dónde se esconde? Tampoco está en el suelo Busquemos de nuevo ¡Ey chicos! ¿Qué están buscando? ¡Ey! Estamos buscando el chupete Un chupete de bebé Juan Un chupete Bueno, deberíamos buscar en el cuarto de juegos ¡Oh! ¡Qué desastre! ¿Podemos limpiar mientras buscamos? Sí, hay que hacerlo Busquemos el chupete ¿Dónde está el chupete? Si está todo ordenado Quizás lo encontramos Hay plastilina tirada en la esquina Ya todo está ordenado Y no lo encontramos ¡Ey niños! ¿Qué están buscando? Estamos buscando el chupete de bebé Juan Se perdió y no lo podemos encontrar ¡Chupete perdido! Bueno, entonces hay que buscarlo en la sala ¡Andando! Busquemos el chupete ¿Dónde está el chupete? No está bajo el sofá ¿En dónde estará? Quizá entre los libros Es que se ha perdido Incluso el ratoncito No lo encontró ¡Ey! ¿Qué están buscando ahí debajo? Cariño, estamos buscando el chupete de bebé Juan Podemos buscar en el garaje ¡Chupete al garaje! ¡Andando! Busquemos el chupete ¿Dónde está el chupete? Quizás una caja quedó atascada No está en la roja ni en la caja azul Busquemos en las cajas Las que están más altas Bueno, claramente no está aquí en el garaje Y ya buscamos en toda la casa ¡Qué extraño! ¿Dónde podría estar? Ya sé Aún lo hemos buscado en el patio ¡Chupete! Tienes razón, Sophie ¡Andando! Busquemos el chupete ¿Dónde está el chupete? Quizás en el jardín puede que esté ahí Mira este hoyo y mira este otro Pingo lo enterró justo aquí bajo el sol ¡Guau! ¿Eso es un avión, bebé Juan? ¡Encontramos todas las piezas! ¡Guau! 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 ¡Miren este lugar, chicos! ¡Guau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, qué lindos patitos! ¡A divertirnos! Cinco patitos salieron a nadar Están piscando aguas a traer Mami dice Alguien falta acá Solo cuatro patos puedo contar ¡Oh! ¡Me falta uno de mis patitos! ¡Oh! ¡Estamos aquí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hicimos, Juan! ¡Ah! Cinco patitos salieron a nadar Salpizando agua y patalear Mami dice Alguien falta acá Solo tres patos puedo contar Me faltan dos patitos Cinco patitos salieron a nadar Salpizando agua y patalear Mami dice Alguien falta acá Solo dos patos puedo contar Me faltan tres patitos No, esto es tan divertido Cinco patitos salieron a nadar Salpizando agua y patalear Mami dice Alguien falta acá Solo un pato puedo contar Oh no, me faltan cuatro patitos Somos patos pirata Yo hoy Naveguemos hacia allá Cinco patitos salieron a nadar Salpizando agua al patalear Mami dice ¿Qué pasó acá? Ninguno de mis patos está Oh, me faltan mis cinco patitos Oh, ¿dónde estarán? Cariño ¡Ahí vamos! ¡Guau! ¡A resbalarnos! ¡Sí! ¡Sí! Cinco patitos se van a resbalar Y a la piscina caerán Y a la piscina caerán Cinco patitos dicen Cuac, cuac, cuac Y usan un lindo disfraz Cuac, cuac ¿Quién quiere malteada patitos? ¡Yo! Y yo Cinco patitos salieron a jugar Se divirtieron y nadaron sin parar Tomando malteadas dicen Cuac, cuac, cuac Felices y a disfrutar Mmm, rico Cuac, cuac Miren, papá está construyendo una casa de árbol Papá construye una casa del árbol Cuidado, algo podría caer y hacerles daño Tiene un serrucho Tiene un martillo Muchas herramientas Clavos y tornillos Papá construye una casa del árbol ¿Cómo puedo ayudar? Tiene un serrucho Tiene un martillo Muchas herramientas Clavos y tornillos Papá construye una casa del árbol ¡Ia, ia, o! ¡Ah! ¡Oh! No es seguro jugar con las herramientas Papá construye una casa del árbol ¡Ia, ia, o! Usa madera para armarlo ¡Ia, ia, o! ¡Oh! Con un toc aquí Con un boom allá Toc, toc, boom, boom Toc, boom Sin cesar Papá construye una casa del árbol ¡Ia, ia, o! No, no, amiguito Es peligroso para ti Anda con mamá Mi amor, hay que pintar Ayudamos a papá Ayudamos a papá ¡Ia, ia, o! Papá construye una casa del árbol ¡La casa está lista! Papá construye una casa del árbol ¡Ia, ia, o! Limpiar por aquí Y barrer por allá Esto es para ustedes, papá y mamá ¡Gracias, amor! Limpiar, barrer Hasta terminar ¡Has hecho un buen trabajo! ¡Gracias, mamá ¡Ia, ia, o! ¡Oh! 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 Si te sientes algo mal Algo mal Si te sientes algo mal Algo mal Si tu barriguita está mal Ir al baño ayudará Ir al baño ayudará Va a ayudar ¡Oh! Pasa algo bebé Juan Bebé Juan Te sientes algo mal Algo mal Creo que al baño debo ir Es muy grande Para mí Para mí ¡Oh! No te preocupes, cariño Iremos juntos No, yo no quiero subir Subir No, yo no quiero subir Subir No, no temas Mami ayudará Y así lo lograrás Bebé Juan Quitaremos el pañal El pañal Quitaremos el pañal El pañal Lo haré solo Yo lo puedo hacer Solo me lo quitaré Quitaré Hola Usaremos el papel Bebé Juan Usaremos el papel El bebé Juan Solo usamos Lo que vamos a necesitar Para así Desastres Evitar Evitar ¡Ey! ¡El papel de baño! Ya No quiero estar acá Ya no más No Me gusta Me aburrí Ya no más No, ya no Te esfuerces Nada más Después vamos A volver A intentar Oh Intenta de nuevo Lo lograste Bebé Juan Bebé Juan De la cadena Hay que tirar Y cerrar Solo queda Algo más que hacer Nuestras manos Vamos a Lavar bien Muy bien Cariño Lograste ir al baño Sí Pasen ¡Ey campeón! Lo lograste ¡Felicitaciones! ¿Recordaste usar el papel de baño? Sí, papel de baño ¿Y te lavaste las manos con jabón, bebé Juan? Sí ¡Jabón! Pronto no vas a necesitar usar pañales Nuestro pequeño bebé Juan está creciendo ¡Sí! 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 Hoy por fin es Halloween En las calles se ve ¡Bum! De puerta en puerta hay que ir Toc toc ábreme Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Este día me gusta mucho No te vayas a asustar Todo es por diversión ¡Bum! Si te fijas un poco más Te sorprenderás Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho A tus amigos encontrarás Todos con disfraz Dulce o truco Dulce o truco Buscarán La pasarán genial Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Algunos dulces te darán Otros no lo harán Otros no lo harán Pero siempre alguien hay Que compartirá Dulce o truco Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Dulce o truco Y si dulces no te dan Frutas siempre habrán Vamos intenta probar Te van a encantar Dulce o truco Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Este día me gusta mucho Cuando acaben de buscar Sus dulces comerán También los compartirán También los compartirán Para que haya más Dulce o truco Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Un poco de dulces para cada día de la semana El día de Halloween Es genial y especial Tantas cosas por hacer Y dulces que encontrar Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Este día me gusta mucho Este día me gusta mucho Vamos a jugar en la nieve ¡Sí! ¡Nieve, nieve, nieve! Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Unas botas y unos guantes Gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Unas botas y unos guantes Gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar Hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarte Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarte Si te quieres resbalar grita uh-uh Si te quieres resbalar grita uh-uh A una colina treparas y por ella te deslizaras Si te quieres resbalar grita uh-uh Si te quieres deslizar grita uh-uh Si te quieres deslizar grita uh-uh Un buen casco usarás y este te protegerá Si te quieres deslizar grita uh-uh ¡Muchas bolas de nieve lanzarás! Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar ¡Muchas bolas de nieve lanzarás! 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 Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Chocolate en la barriga si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca y calentita y chocolate en la barriga Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres corte al cámara irás Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres hola a casa irás Si te quieres costarte como lo tal Doclyn el picnic Estaba enero camping Coquemos ramas de acebo, pa-la-la-la-la es navidad Es momento de a tiempo, pa-la-la-la-la-la-la-la Juntos todos decoramos, pa-la-la-la-la-la es navidad Y felices entonamos, pa-la-la-la-la-la-la-la Vamos a envolver regalos, pa-la-la-la-la-la-la-la Muchos dulces colocamos, pa-la-la-la-la-la-la-la-la Y cantamos todos juntos, pa-la-la-la-la-la es navidad Y nuestras voces alzamos, pa-la-la-la-la-la-la-la-la Bebé llama a Papá Noel ¿Papá Noel? ¿Papá Noel? Muchas luces tintineando, pa-la-la-la-la es navidad Decoramos y cantamos, pa-la-la-la-la-la-la-la-la Nos tomamos de las manos, pa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Es momento de adviento Fa la 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 Con atuendos navideños Fa la 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 Nuestras voces uniremos Fa la 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 Ho, ho, ho